Luego del asesinato de dos personas en la invasión Los Sauces, aparece una narcomanda en Puerto Aventuras con serias amenazas contra sus rivales y autores materiales e intelectuales de ambos homicidios, así como también la amenaza de muerte la dirigieron contra el comandante de la Policía Municipal de Puerto Aventuras, el Güero Palmas. Las amenazas van dirigidas contra Gilberto Álvarez, del bar Los Almendros de Puerto Aventuras, Roberto, el Beto Mollejas y sus halcones y el moza que vive en la invasión extienden este narcomensaje a Chapulines, Rateros, Cuchín Lázaro, El Pozolero, El Oso, Ricardo Cristián, El Chilango, El Ñengo, El Boyón y El Gallo. La narcomanda es firmada por la barredora y fue colgada un día después de estas ejecuciones en la calle Viveros, entrada principal de Puerto Aventuras, pero hasta ahora salió a la luz pública, transmitiendo desde Puerto Aventuras para Notivision, Lourdes Mata. Gracias.